Bienvenidos a mi canal de Let's Get It. Este canal es todo sobre técnicas sobre fotografía, técnicas sobre videografía, podcast, model, related to modeling things, pausing, and learning tips. Espero que les guste este canal. También les invito a que vayan a mi página YeseTV, YeseLocura, YeseInRai y YeseRuiz. Y para que quieran hacerlo un poquito más de mi, pues también pueden ir a mi cuenta de Instagram, YeseRuizT. Les comento que voy a estar subiendo por aquí contenido para todos ustedes, para que estén súper súper pendientes de lo que vamos a estar haciendo. Entonces nada, yo pasaba por aquí a dejarles este pequeño mensaje. Y bueno, para que estén muy 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 pendientes de lo que vamos a estar haciendo, chicos. Entonces, nada, quería, eh, quería invitarlos para que estén pendientes, pues, de todo lo que estamos haciendo nosotros. Les mando muchos besos. Espero que estén súper súper que bien. Que nos vemos pronto también, chicos. Ya les dije que vamos a estar montando cosas aquí. Pueden pasar a YeseTV y YeseLocuras también. Así que bueno, sin más, les mando un beso, un abrazo. Que se me cuida muchísimo, muchísimo. Que tengan linda, linda noche. Y ahorita voy a transmitir a YeseTV para que estén pendientes, mis amores bellos. Saben que estamos cerca del Día de las Madres. Y vamos a estar, pues, festejando las verdades. Me imagino que ustedes también. Yo les dejo este mensajito por aquí. Les deseo que tengan un hermoso, hermosa noche. Que disfruten, pasen súper bien. Saben que pueden ir a ver a YeseTV y a YeseLocura, que estamos activos 100% con el contenido. Les mando un beso, dejándoles este mensaje por aquí. Y nos vemos pronto, pronto, chicos. Adiós.